hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch pero gente estamos estamos al final del pase de batalla gente a tres días y me queda una miagina 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 para conseguir bestia legendaria gente completar el pase de batalla a tres días de que termine sabéis que he subido un vídeo o si no ya lo estoy diciendo yo gente se os ha pasado y pues ya está a punto a punto hemos visto el navegador hemos visto un poquito del pase de batalla que hicieron también el vídeo y creo que se vienen cositas bastante chulas así que gente vamos a ver esta partida esta partida la gane o la pierda vamos vamos la voy a subir porque de hecho es que creo que me voy a coger al don fish porque porque gente me está gustando últimamente y estoy eligiendo personajes que no he elegido antes porque quiero subir en la nueva temporada quiero hacer competitivas vale salveré también alguna partida rápida pero quiero hacer competitivas y quiero elegir mis mains por ejemplo creo que mis mains van a ser de apoyo lo tengo bastante claro va a ser es que es que tengo tres tengo tres principalmente va a ser esta se ese me viene el nombre moira 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 ya sabéis moira a mí me encanta y lo más seguro que sea lucio y si veo que con lucio vamos un poco color 2 cogeré a baptiste vale gente cogeré a esos personajes de apoyo es que de hecho son los únicos que realmente tengo claro y creo incluso que me gustaría coger de dps me gustaría coger a alguno de cómo se llama a uy se me han ido los nombres gente esto de estar con las con la batalla míralo no me estoy concentrando esperas un segundo gente epa what the fuck desde tanto desde lejos a ver me estaba me estaba a mí no sé no se ha sido muy raro pero gente eh creo que que cogeré a dios se me ha ido el nombre a dios en serio se me ha ido el nombre que mal a como se llama a casi di casi di gente casi di madre mía casi digo yo el nombre casi di a casi di y a ya soldado y después elegiré un tercero que lo tengo ahí no me he equivocado me he equivocado me he equivocado hay el pez me encanta mucho don fish pero me he equivocado pues a casi di y a y a soldado 76 esos van a ser las main y después tengo que elegir el el que utilizaré cuando no tenga ninguno dios necesito ayuda necesito un poquito de ayuda gente tu te vas a ir hombre donde esta pero que no este no sabe este no sabe vamos a ver tenemos que avanzar gente hay me he ido me se ha ido me se ha ido me se ha ido dios por favor como estoy haciéndolo tan tan malo y a don fish vale vale no ahí esta ahora si uf necesito a la gente necesito a la gente me curas gracias donde esta que no la veo tira para allá tira para allá tira para allá tira para allá como que el enemigo si somos nosotros me estas fastidiando no se me ha ido ahí esta me gusta mucho este gente uy me la has quitado cachis no pasa nada no pasa nada me escondo aquí ok ok donde esta donde esta no veo a nadie ahí esta una pelea de invalidos gente una pelea de invalidos entre riva y don fish madre mía madre mía me gusta mucho el personaje este nueve veis creo que a ver lo tendré ahora mismo con los dedos de las manos seis veces vale seis veces pero el vale el bastión no es mío no es de mi equipo vale necesito ir rápido vale vale voy a hacer una cosita puedo hacer esto si vale vale uno menos con don fish se puede hacer muchísimas cosas gente me he dado cuenta otra salió volando salió volando once y una existencia creo que me gusta mucho don fish no la había probado hasta ahora y he descubierto muchas cosas muchas cosas del personaje que que me gusta como va me gusta como defiende venga ya allá vamos aguantad aguantad compañeros yo voy el que desaparezca le da la reo hombre hombre ay 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 no puedo no puedo y como le guau ha sido bueno ha sido bueno ha sido bueno venga vamos a ir de prisa casi me como el casi me lo como que vienen por aquí verdad vale ok ok vale vamos a subir estamos recargados y encima como recarga solo me gusta mucho vale aquí estamos bien la gente porque la gente está por aquí ay ay me han matado me han matado ni encima las yo no ha sido moira a ver vale venga va vamos a ello gente amo a ello vamos bastante bien eh pero no tenemos que dejar no no quería me cuesta un pelín vale gente vale vale no no si me hubiera dejado se ha quedado a nada se ha quedado a nada se ha quedado a nada si me si no hubiera intervenido el reaper hubiera sido la mía la muerte doce 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 venga y uno menos venga dónde vas dónde vas riper ¿Dónde vas Repair ¿Dónde vas? Opa, se me ha ido Me voy a quitar todo lo que más pueda Gracias Gracias No, socorro, socorro Vale, 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 vale Cógelo tú, cógelo tú Me gusta mucho Vale Ok Una para afuera, ¿dónde vas? No sé si me quita vida o no No lo tengo claro Uy, ha fallado, he fallado, he fallado No pasa, no pasa No es, no Esa ha sido bastión, pero bueno ¿Dónde vas? Oye, oye, oye Es que no puedo entrar en los dos Es que me he quedado en medio No tenía que haberlo hecho Pero me doy cuenta que me tiro mucho para adelante Eso lo tengo que... Ah, me puede, me puede, me puede Me puede tirar para adelante ¿Por qué Don Fish me está hablando en inglés? ¿Pero lo tengo en el juego en español? No ¿Dónde vas tú? ¿Dónde están mis enemigos? ¿Aquí? Mira, 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 mira Ahí está Me gusta mucho No sé por qué Pero estoy pegando más puñetazos que otra cosa Ahí está Pego más ¿Os dais cuenta que con Don Fish es... Cuando lo veo, pum Le doy el puñetazo Yo no sé por qué Lo tengo tan mentalizado Que es que le doy Vale Veintitrés Veintitrés con Don Fish Cinco veces Creo que voy a por la sexta A ver ¿Quién tiene más? Me voy a darle a... A la Moira Que lo ha hecho muy bien, muy bien Y encima también me ha ayudado ¡Tarán! ¡Hala! Que podemos seguir Pero ya no me dan nada más ¿No, gente? Creo que ya no... No dan más Creo que es simplemente subir de nivel Ok Gente Espíritu aterrador Pero me lo voy a... A colocar Bestia legendaria Lo acabo de completar Sí Y ya no me aparecen más Ahora me aparecen de... Ahora me aparecerán de subir de nivel La gente que juega ¡Ostras! ¡Me gusta! ¡Uy! ¡Calla! Eh... Que quería ver esto Quería ver si me ha cogido... No No me ha hecho ninguna Pues gente Eh... Me gusta... Voy a coger a Moira ¿Vale? Moira va a ser mi main En las competitivas Pero... Eh... Quiero probar A Baptiste Y a Lucio Eh... Sobre todo Primeramente A Lucio Y después a Baptiste Vamos a elegir a estos tres personajes Y quiero a Cassidy Que no sé por qué no me salía el nombre Lo tenía en la punta de la lengua Y no me salía A Soldado Y... Y me gustaría uno de vuelo también Que sería Farah Porque Farah creo que en algunos mapas es muy buena Así que elegiría estos tres personajes para las competitivas Y de aquí... Se me está convirtiendo Donfis Diva Y Orisa Estos tres ¿Vale? Vamos a ver Que tal Y si no Va a haber un cuarto Que va a ser Sigma Ahí Lo dejo De estos cuatro de tanque De estos tres De daño Y tres De apoyo En la siguiente temporada Utilizaré Otros personajes Para así Un poco Variar Pero gente Realmente Creo que mi main 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 Es Moira Y sé que Y yo curo Y... Y hago daño ¿Vale? Curo Y hago daño Yo Los demás No lo sé Pero yo Se ve que Como vengo de Valoram Y... La gente Cúrame 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 Porque yo Porque yo tenía Mucho Tenía Sage Y a... Y a Omen Eran mis mains Ahí Pero bueno Gente Me despido Gracias por ver el vídeo Y espero que hayáis disfrutado De la partida Yo la he disfrutado Esta Como una enana Me gusta mucho Donfish Y lo tengo ya La sexta Acabo de hacer Así que gente Me despido todos vosotros A lo largo del vídeo Habrá salido Un personaje De Overwatch Decirme Quien es En los comentarios Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Chao